Se ha llegado la hora Hiper Macro Venta Ford 2013 El evento que estabas esperando Encuentra modelos 2013 y 2014 a los mejores precios Pero además, llévate un bono de 20 mil pesos en la compra de tu Ford Fusion Y en la camioneta Lobo 21 mil pesos en tu Icon 15 mil 900 en tu EcoSport 36 mil 600 pesos de bono en un Focus Y 35 mil en una Escape Claro, tenemos también bonos de 50 mil pesos en el Edge Y hasta 55 mil pesos en tu Explorer Hiper Macro Venta Ford Visítanos en tu distribuidor Ford Rangel de Alba Y cuando llegues con tu auto nuevo Nadie te lo va a creer Hiper Macro Venta Ford 2013 Bienvenidos a la Hiper Macro Venta Ford ¿Es en serio? Estrena un Ford Focus con un bono de 36 mil 600 pesos Y 18 meses sin intereses Nadie nos lo va a creer Hiper Macro Venta Ford Todo es posible Señor Silva Bienvenidos a la Hiper Macro Venta Ford Estrena una Ford Escape con un bono de 35 mil pesos Nadie nos lo va a creer Hiper Macro Venta Ford Todo es posible